Y ahora llega la punta navideña, pero con la vaca la vamos a celebrar Me gusta la navidad porque llega la alegría Toda mi gente se enciende en una gran algarabía Los adornos navideños engalan a la ciudad Y el olor a la comida enciende el hambre a navidad A comer gallina, a comer rondón Los nacatabales o buen vigorón A beber guarito con moderación A bailar la cumbia de Gustavo Leitón Y a darle gracias al Padre que Cristo es la salvación Y a darle gracias al Padre que ha nacido el Salvador Y ahora toda Nicaragua a celebrar en familia Que Cristo es la luz del mundo Hoy toditas las familias celebran con alegría Pues llega la noche buena y el fin de año se aproxima Los adornos navideños engalan a la ciudad Y el olor a la comida enciende el hambre a navidad A comer gallina, a comer rondón Los nacatabales o buen vigorón A beber guarito con moderación Y a bailar la cumbia de Gustavo Leitón Y a darle gracias al Padre que Cristo es la salvación Y a darle gracias al Padre que ha nacido el Salvador Y hasta San Antonio, Texas A mi hermano Daniel Barahona El negro Y a Nicaragua mi padrino Juan Carlos Soli ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Oye, Iván Ortega! ¡Bárratele el celular ahora! ¡Que nos paría el foso! ¡Bueno! ¡Vamos, Alejo, Alejo! Si estamos en Navidad, hombre A comer, a bailar, para el camino A comer gallina A comer rondón Los nacatabales o buen vigorón A beber guarito con moderación Y a bailar la cumbia de Gustavo Leitón Y a darle gracias al Padre que Cristo es la salvación Y a darle gracias al Padre que ha nacido el Salvador A comer gallina A comer rondón Los nacatabales o buen vigorón A beber guarito con moderación Y a bailar la cumbia de Gustavo Leitón Y a darle gracias al Padre que Cristo es la salvación Y a darle gracias al Padre que ha nacido el Salvador Y a todos mis hermanos de Nicaragua ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero año nuevo! ¡Que Dios los bendiga! ¡Dotemos! ¡Vamos! ¡Vamos!